¿Cuántos chicos se estiman que han llegado a General Alvear? ¿Y dónde se están alojando los que han llegado? Los que han llegado se están alojando en el Club Anco, en el Poli y en unas cabañas también que han alquilado. Vienen de Pico, hay dos equipos de Pico con varias divisiones y de San Luis. Juegan seis categorías. ¿Esto es entre Andes y Argentina? Claro. ¿Cómo les sucede? Claro, acá jugamos todas las divisiones pequeñas que juegan en cancha cruzada y allá las divisiones más grandes, 2010, 9 y 11. Sí, acá estamos, le hicimos frente al viento. Ayer terminamos jugando, que era re divertido porque pateaban para un lado y la pelota volvía. Así que, pero bueno, lo terminamos. Hoy teníamos que decidir a ver si seguíamos por una cuestión. Estoy contento, por todo por los niños. Sí, sí, los padres, mirá, los padres pobres. Han trabajado más que nunca, mirá. Venimos con nueve chicos a hacer el refuerzo para Colón. Ellos los invitaron. Así que bueno, le dimos una manita, como quien dice, para que los chicos se sigan entusiasmando, como recién están empezando. Así que bueno, la verdad muy contentos. Segundo puesto de plata, que para ellos les sirve muchísimo. Poquito tiempo, llevamos tres, cuatro años con la idea de no abandonar, de darle un contención a los niños. Mañana la otra categoría, 2011, que participa de Carmenza, juega final plata. Así que nada, muy felices, muy felices. Y bueno, somos poquitos, pero con muchas ganas. 2013, campeón en Copa Plata. Este plantel es larguísimo. Siempre tuvimos la dificultad porque tenemos mucha cantidad de chicos. Tenemos más de 36 chicos y solamente hay una cantidad de citados y por ahí se cubicó poco. Pero bueno, pudimos lograr el objetivo, que era un tornito. Son torneos cortos por ahí, jugar muchos partidos en pocos días, que por ahí eso es complicado para los niños. El cambio de clima ahora con el calor, el sol, son muchas circunstancias que todos pasan, que no se ven mucho. Pero hay un trabajo muy importante de parte de toda la gente, ¿no? Mucho como el llamamiento de los papás, digamos. Nada, sí, los padres están siempre, es fundamental. La edad es primordial, los chicos son excelentes. Están formando un grupo muy lindo de las inferiores, eso es lo importantísimo y queremos seguir así. Somos Pico Fútbol, Pico Fútbol Club. Venimos de hace años ya compartiendo junto a Andes algunos torneos. Compartimos muchos torneos de allá de la ciudad y también han ido a visitarnos varias veces a nuestro torneo que cerramos fin de año con el de Canito. Es un clásico también. Es un clásico, es un torneo grande de allá de La Pampa y reconocido alrededor también. Así que nada, hemos podido organizarnos, hemos podido venir, nos preparamos, trabajamos y gracias a Dios estamos acá disfrutando y pasando unos lindos días. ¿Cuántos chicos vienen aproximadamente y en qué categoría? 50 chicos, acompañados por 7 profes, todos de categoría infantil y todos profes del club. Trajimos categoría 2010, 2012 y 2013. ¿Dónde se están alojando, Brian? En el polideportivo, gracias a Dios estamos acá cerquita, así que nos manejamos caminando, nos da facilidad eso. Muy cómodo todo, la verdad lo estamos pasando genial, los chicos están contentos. ¿Vos nos tratan de alvear? Espectacular, espectacular. Un poco de viento, nos recibió con viento, nos recibió con viento. Ya está, ya paró, ya está. Pero no, lindo, lindo, la verdad lo estamos pasando muy bien. El encargado de las tortas fritas. Bueno, buenas tardes. No soy en que estoy de reemplazante, así que... Ah, vos te, el suplente. Soy el suplente, sí, pero has estado casi toda la tarde. Recuérdame cómo se está viendo este torreo, se paró el viento, es toda una fiesta. Sí, no, muy bueno. Todo esto realmente es algo espectacular para los chicos, para el club y es importante el trabajo que se está haciendo en forma conjunta con todos los padres y la comisión. Siempre que hay unión entre todas las partes, siempre salen las cosas bien. Belén, Belén. Bueno, sí, sí. ¿Encargada de...? Ahora estamos haciendo bollitos para las tortas fritas, para proveer al señor que las frita. Mira, hace tiempo que estamos organizándonos, hay una mamá que nos coordina y nosotros, bueno, estamos cumpliendo nuestro horario y haciendo el trabajo que nos toca, sí. Y acompañando a los hijitos también. ¿Y qué categorías juegas sobre eso? 2011, mamá. Ay, mamá de benja, por si quedaban dudas. Es el mayor orgullo, ¿no? Oh, un fascinado, muy contento, sí. ¡Vamos, la 2011! Esta es la que organizó todo. Bueno, ¿cuánto hace que viene inaugurando en esto, la verdad? Y no, y hará como dos, tres meses que la venimos remando, remando, buscando sponsors, buscando publicidad, armando con el grupo de mis papis, que son unos genios. La 2011 la mejor, la 2011 de Ande. Mamá, ¿a qué se le ocurrió esto de las remeras? ¿Mamá de, papá de...? Ah, porque surgió que no tenemos nada de Ande nosotras, entonces dijimos, vamos a tener remeras nosotras, entonces tenemos todas remeras. Ella tiene mamá de benja, yo soy la mamá del arquero, una de las mamás del arquero, porque hay dos mamás somos, y sufrimos como perro. Hoy sufrimos mal, bien, bien, hoy pasamos las temis, pasamos al final, pasamos, vamos, vamos. Los niños están todos partidos, porque están muy, 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 el viento es terrible afuera. Aparte tuvimos que agarrar y empezar a hacer que las canchas sean regadas, porque era impresionante el viento que había, pero gracias a Dios, paró el viento. ¡Gracias!